hola muy buenas tardes bueno el tema que yo elegí es el fin del análisis para empezar me gustaría hacer unas preguntas primero cuando todas las demandas es realmente una demanda de análisis porque nos pueden llegar pacientes con otro tipo de demanda por ejemplo algún paciente que llegue porque lo mandaron sus papás o algún paciente que esté buscando como un documento firmado por un psicólogo para usarse en un juzgado entonces realmente no sería como una demanda de análisis de todos estos pacientes cuál realmente sería una demanda de análisis eso es lo primero que tendremos que plantearnos luego hay que ubicar los temas centrales sobre los que se articula el padecimiento del sujeto esto es muy importante para trabajar en el análisis ahora el fin del análisis no significa que termine por ejemplo hay sujetos que pueden abandonarlo muy pronto o hay algunos que ya no tienen la solvencia económica para seguir con el análisis hay otras cuestiones como de resistencia en donde el sujeto abandona ya no regresa entonces realmente se terminó el análisis ahí yo creo que no una cosa es abandonar y otra sería el fin del análisis yo creo que el fin del análisis tiene que ver con la caída del sujeto supuesto saber es decir que el otro no es más que el efecto de campo que produce la existencia de significante ahora el efecto terapéutico tiene que ver con el efecto analítico por ejemplo cuando ya desapareció el síntoma el sujeto dice ya sentirse bien ya no tener como alguna molestia o algún problema ya se siente bien para continuar su vida ese sería un efecto terapéutico y el efecto del análisis es diferente no qué efecto produce realmente el análisis otra de las preguntas sería no hay analista hasta el fin de análisis hay que esperar que acepte también la falta en el otro esto se busca también en análisis hay que atravesar el fantasma para asumir esa falta ahora al final de análisis debe haber una separación del analista durante el análisis hay lo que se llama transferencia que es a partir del vínculo analizante analista y es donde se va formando el sujeto supuesto saber al final debe haber una separación para que haya un fin de análisis esto quiere decir terminar el vínculo el análisis yo diría que es acompañar al sujeto en su deseo y esta frase me gusta ahora sobre la caída del sujeto supuesto saber es dejar de atribuirle un supuesto saber a nadie no porque el analista tiene un supuesto saber tiene que saber y eso es lo que espera el sujeto el analizante del analista ahora la cap propone como fin de análisis la destitución subjetiva al final en el momento del análisis se pone en juego lo simbólico entonces la definición del sujeto del fantasma fundamental el resto el objeto a se separa innegablemente y el sujeto pierde el soporte que encontraba en su fantasma es entonces allí donde queda destituido esto quiere decir sujeto destituido es un sujeto liberado de las preguntas sobre el deseo del otro en la neurosis es es muy común que se pregunte que quiere el otro de mí qué es lo que desea el otro de mí entonces ahí se encuentra operando la demanda del otro en todo momento y en análisis lo que hay que terminar es la existencia de ese otro ligar a la falta aceptar esa falta en nosotros y esto hacer que soportemos lo real como decía Lacan es dar como esas circunstancias para que el sujeto pueda soportar lo real yo creo que ahí es cuando se da el fin del análisis para el sujeto supuesto a saber es creer que un sujeto sabe ese saber mientras que en realidad se ubica en esa yancia esa es esta parte de la falta el analista evidentemente acepta tomar ese lugar de sujeto supuesto saber en donde no puede dejar de saber Lacan también dice al sujeto al que se le supone saber en el análisis es el analista entonces esta caída del sujeto supuesto a saber es esa caída del otro y prácticamente el fin de análisis tiene que ver con no tanto que cambien las circunstancias para el sujeto sino que cambie su posición ante ellas entonces ya está preparado para enfrentar esa vulnerabilidad no necesariamente con el efecto terapéutico en el que ya se encuentre un bienestar sino tiene que haber yo creo que una metamorfosis en donde cambia muchas cuestiones en donde ya se atravesó el fantasma ya se encontró esa falta ya hay un cambio ante la mirada ante cómo se mira aquello que me está pasando es esta parte de soportar entonces el análisis es mucho más profundo que el efecto terapéutico que busca trabajar en el síntoma porque si trabajamos sobre síntoma va mucho más lejos y es importante analizar esta cuestión de demanda de análisis porque realmente el psicoanálisis es para todos yo creo que no realmente no realmente el psicoanálisis no es para todos y también tiene que ver con el analista y en cómo también él ha seguido su análisis y en cómo ha tenido esta experiencia transferencial también para el vínculo también transferencial con sus analizantes entonces hay muchas cuestiones como importantes que llevan al fin del análisis y yo creo que sí lo más importante es es encontrar lugar o poder articular el deseo todo el tiempo este acompañamiento de deseo y que el sujeto puede llegar a articular este deseo yo creo que es la finalidad del análisis bueno, eso sería todo y y y y y y y